Buenos días, buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, el servidor Tony Vargas, en su espacio La Voz del Pueblo, un espacio de información y de defensa popular. Vamos a tratar un tema que nos tiene a todos con la sangre ardiendo en la República Dominicana, es el tema del defalco, de la corrupción, de la impunidad, y el tema se llama el PLD, la mafia del Caribe. Cuando nos referimos al PLD no nos referimos a las bases ni a los intermedios, donde la mayoría son gente del pueblo, con excepciones de algunos que fueron directores, que sí metieron la mano. Nos referimos especialmente al comité político y al comité central del PLD, que una gran parte de ellos fueron funcionarios. Y señores, se llevaron todo, se llevaron hasta el ganso del palacio. Si nos recordamos de la historia pasada, existieron varios personajes como Alí Babá y los 40 ladrones en el Medio Oriente. Esa gente barrían con todo en sus comunidades, así como Al Capone, que se metía a los bancos a robar, la mafia italiana, que se erradicó un tiempo en Estados Unidos, y que se hicieron de mucho dinero. Pues en la República Dominicana ha pasado lo que es el crimen del Caribe, la corrupción que ha permeado todas las instituciones públicas del Estado, donde esta gente ha llegado, que ha durado en el poder más de 16 años. Un partido fundado por una persona muy seria como el profesor Juan Bosch. Todos sus seguidores, sus discípulos, prefirieron seguir el libro de Joaquín Balaguer, otra persona que fue muy criminal y muy corrupta. Pues nosotros entendemos que a estas personas se les deben hacer todas las auditorías posibles y no hacer expedientes relajados, no hacer expedientes simple y llanamente para que estas personas mañana salgan fácilmente. Nuestro país está sumergido en una crisis económica, social, política, donde tenemos problemas con la luz, con el agua, la energía eléctrica, tenemos problemas de transportación, tenemos problemas de salud, de alimentación, de deporte, de cultura, porque estas personas se han robado prácticamente el patrimonio público. Y no me refiero a todos, sino a todos aquellos que han metido la mano. Si cito algunos casos que me llaman a la suspicacia, como un profesor llamado Camacho, tiene más de 2 mil millones de pesos. Como un senador llamado Félix Bautista, tiene tantos millones de pesos. Eso tienen ellos que explicarlo. No le estoy acusando, pero sí, tienen que explicarlo. Bueno, ante lo que es lavado de activo, esta institución debe investigar a todos estos funcionarios. El que sea inocente, tiene la presunción de inocencia, todos tienen la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Pero sí, pero sí, a voz populi, a rumor público, hay un gran desfalco en el Estado. Y este desfalco en el Estado, el presidente Abinader y la procuradora Miriam Germán, deben seguir cada uno de los pasos de estos expedientes y llevarlo a la justicia. No esperar que sea el pueblo que tome justicia en sus manos, sino más bien que cada una de las personas que han cometido robo contra el pueblo, sean sometidos a la acción de la justicia, se les quite ese dinero que se robaron, vayan presos y que ese dinero vuelva al arca del pueblo. No es posible que en el día de ayer vi que a un joven lo agarraron preso porque se robó medio saco de limón, se lo hicieron comer todos los limones, ¿por qué no le hacemos comer el dinero que se han robado a esos funcionarios corruptos, a todos los funcionarios corruptos que tienen el PLD? ¿Y por qué hay tanto silencio? ¿Por qué no ha caído nadie preso todavía? ¿Por qué no hay un expediente preparado? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? El pueblo exige justicia. Muchas gracias y bendiciones para todos.